¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer programa de Y ahora qué, un podcast del debate de hoy.es que iniciada la fase de desescalada se pregunta por el futuro del país, la sociedad y sobre todo del periodismo una vez que hayamos dejado atrás el coronavirus. A los mandos, José Ignacio Ver, yo solo os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcast del debate de hoy en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también estamos disponibles en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. ¿Qué tal, Pablo? Pues le hemos cogido gusto. Cuanto más charlamos con grandes periodistas sobre la situación que le espera el sector tras esta crisis COVID-19, más ganas tenemos de seguir charlando con nuevos invitados. El de hoy ya les digo que es uno de los analistas más agudos de la opinión publicada en España. Claro que usted, oyente, ya lo sabe porque ha dado a play en un podcast que se titula con su nombre. Pero déjenos mantener un poco la magia, hacernos creer que le estamos dando una sorpresa. Antes de presentarle, vamos a saludar a Marta García Bruno, ya la conocen ustedes de anteriores ediciones, es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, como hemos dicho la otra vez. ¡Qué suerte tienen sus alumnos! ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Un honor volver a compartir este espacio con vosotros. Bueno, y ahora vamos a presentar al invitado, que es la viva imagen del sosiego en medio de este panorama de ruido, hipérboles, aspavientos e hiperventilación. Se hizo un nombre en la prensa que de verdad le la gente es la prensa de provincias, en concreto de la provincia de Vizcaya, con el diario El Correo. Pero quiso la cosa de los negocios que este grupo, especializado en prensa regional, se fusionase con otra empresa editora de Madrid, conocida por ser propietaria del diario Monártico por Excelencia. Aquello se llamó y se sigue llamando Docento, pero para cuando eso sucedió, nuestro protagonista llevaba ya dos años en Madrid, siendo ni más ni menos que director, precisamente, de Cosas de ABC. Lo fue entre 1999 y 2008, con un paréntesis de dos años en forma de Ignacio Camacho. Leerle hoy en el confidencial o el periódico de Cataluña es encontrar la opinión más razonada sobre la base del lenguaje más preciso. Y verle en la sexta o escucharle en la ser supone constatar que no hay argumentario prefabricado por un partido con el que comulgue. Recuerde, de la abdicación del rey Juan Carlos, él se enteró primero. Pero, bienvenido, José Antonio Zarzalejos. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias. José Antonio, la primera pregunta siempre obligada es, ni más ni menos que, ¿y ahora qué? Bueno, la respuesta quizás más fácil, pero también más real es que ahora tenemos que gestionar tres incertidumbres. La primera incertidumbre consiste en saber cómo va a ir la desescalada y la erradicación o la convivencia, digamos, no letal con el virus. La segunda, cómo vamos a enfrentar la crisis económica, laboral y social que se nos viene encima y que es de unas dimensiones formidables. Y, en tercer lugar, la incertidumbre política. Es decir, si la situación que viene la va a poder controlar el gobierno con la situación parlamentaria que le asiste, que es precaria, y en un gobierno de coalición con graves diferencias internas, paliadas hasta el momento, pero que terminarán por emerger. Bueno, José Antonio, pues son muchas incertidumbres, quizá en el corto o medio plazo. Yo no sé, en el largo, quizá, pues ninguno estamos en condiciones de saberlo, pero a lo mejor la idea general. ¿Tú crees que los cambios van a ser realmente para siempre o solo vamos a estar ante una larga coyuntura? No, los cambios nunca son para siempre. Hemos entrado en una época histórica, probablemente desde que se produjeron los atentados del 11S en Nueva York y en el Pentágono, en el que ya nada es para siempre, sino que el cambio, digamos, es la transformación, la volatilidad, es el nuevo paradigma. Por lo tanto, entraremos en una, eso que se llama nueva normalidad, que no es más que una fase diferente del cambio, lo que pasa que, digamos, más abrupta, porque la crisis previa, que, digamos, motoriza o dinamiza el cambio, ha sido extraordinariamente complicada, difícil y enormemente disruptiva. En la medida en que esa crisis ha sido tan formidable, está siendo tan formidable, pues el cambio que vendrá en los usos sociales, en la economía, en la forma de trabajar, incluso en la gestión política y, por supuesto, en los medios de comunicación, en la conversación pública, en los hábitos de vida, pues serán también cambios formidables. Quería preguntar sobre, bueno, esos cambios de los que está hablando, esa nueva normalidad, ese nuevo léxico que ha implantado el gobierno de Pedro Sánchez y quería centrarme en el periodismo. Si el periodismo va a cambiar o no en esta nueva normalidad o este cambio, o ya no tanto en números, sino en formas. Bueno, el periodismo, mejor dicho, la comunicación, y dentro de la comunicación el periodismo, en este tiempo de confinamiento, que es un tiempo de peste, ha migrado a una velocidad multiplicada, digamos, geométricamente, no aritméticamente, hacia los soportes online. Por lo tanto, yo creo que el papel tiene los días, se dice esto, se dice frecuentemente, pero es verdad, el papel como un soporte físico va a tener un rol menor, diferente, probablemente más elitista, pero lo que aquí se ha producido es una explosión de la comunicación online y de la información online. Por lo tanto, yo creo que los modelos de negocio van a responder de forma mucho más acelerada a la monetización del tráfico online y, por lo tanto, a la financiación, a la nueva financiación de los medios de comunicación a través de publicidad, pero también de pago por contenidos, es decir, por los llamados muros de pago. Eso en cuanto a los medios. En cuanto a la forma en la que tendremos que hacer periodismo, pues es evidente que esta situación crítica nos obliga a hacer algunos replanteamientos. Replanteamientos, primero, temáticos. Tendremos que prestar atención a la sociología, a la nueva sociología de los conjuntos y de los colectivos ciudadanos, que va a ser distinta. Vamos a tener que prestar atención a la gestión política de las crisis. Y, en tercer lugar, vamos a ver una renovación, seguramente, de los modos de entender la política desde criterios ideológicos diferentes. Vuelvo a repetir la palabra paradigma, porque lo paradigmático es lo modélico. Lo modélico es lo clásico. Y en la medida en que estamos acostumbrados a paradigmas, más o menos, que se mueven, pero no se alteran sustancialmente, pues tenemos el camino más o menos definido. Ahora quizás el periodismo va a tener que redescubrir nuevas formas de conectar con una sociedad que ha cambiado y que ya no responde a los mecanismos de interés periodístico a los que estábamos habituados. Pues, Antonio, te recojo de las muchas cosas que has planteado en esta respuesta. Te recojo una, la más relacionada con el aspecto empresarial, digamos, del periodismo. Si queríamos preguntarte si tú crees, que lo has esbozado un poco la respuesta anterior, si va a ser el momento de las grandes cabeceras, independientemente de que sea impreso en papel o no. ¿Y crees que si van a tener músculo las empresas en este panorama económico que se abre para dar la batalla frente a las redes sociales y los mensajes de WhatsApp y todas estas formas de información no filtrada, digamos, que está recibiendo ahora el ciudadano y que se han llevado al extremo durante esta crisis? Pues, creo que sí. Creo que en el medio plazo se va a producir, creo yo, dos fenómenos que van a dar músculo financiero a los soportes informativos, probablemente no del papel, evidentemente, no exactamente del papel, pero también del papel. Uno es que yo creo que necesariamente se tiene que monetizar de una vez por todas el tráfico de lectores en las webs, sean periódicos digitelas, sean extensiones online de las grandes cabeceras. Y después yo creo que va a haber una reactivación absolutamente imprescindible de la comunicación corporativa y del marketing. Es decir, las empresas, tanto de producto como de servicio, van a tener que ofrecer, digamos, una seguridad plena sobre sus procesos internos a los consumidores y a la sociedad en general. Y, por otra parte, van a tener que adecuar tanto los productos que elaboran como los servicios que prestan con unas nuevas normas. Y todo eso tienen que hacerlo conocer. Y eso se conoce a través de los contenidos corporativos, el brand content que se llama, o a través de, alternativamente, de campañas de marketing y de publicidad mucho más elaborada. Y es verdad que ahora los soportes, digamos, de conocimiento empresarial, sea brand content, sea marketing, sea publicidad pura y dura, se han diversificado. Hay publicidad en las plataformas de streaming, también avanza la publicidad en los preámbulos de las películas, en las salas de proyecciones, por supuesto, en la televisión, en la radio, pero yo creo que los soportes digitales tienen una versatilidad para acoger las nuevas formas de marketing, de publicidad, de contenidos corporativos muy superiores a los soportes, digamos, más tradicionales. Y, por lo tanto, creo que eso hará que las empresas vuelvan a invertir en comunicación, entendida comunicación como un concepto, digamos, con muchas variables, no unívoco. Yo quería preguntarle por otro de esos tópicos que se utilizan cuando se hace el diagnóstico de los males del periodismo, que es el de la crisis de credibilidad y relacionarlo con las noticias que conocíamos o que la opinión pública sepa que en plena pandemia del coronavirus el gobierno decidía inyectar dinero a las televisiones privadas. ¿Que el lector o que en este caso el oyente sepa estas cosas afecta la credibilidad del periodismo? Sí. Afecta a la credibilidad del periodismo en general. Lo que ocurre es que en este momento yo creo que importan primero las marcas. Es muy importante tener una marca que transmita fiabilidad. Cuando hablo de marcas hablo de cabeceras. Y después es muy importante las firmas. Es decir, ¿quién dice qué? ¿Cómo lo dice? Y en definitiva dónde lo dice. Pero es verdad que en esta crisis del coronavirus ha habido una víctima una víctima adicional que es la credibilidad de los gobiernos y concretamente del nuestro en su respeto y en su escrupulosidad en el tratamiento de los medios de comunicación y de la libertad de prensa de la libertad de expresión. Ahí está la pregunta torticera sobre las fuentes oficiales y su fiabilidad. Ahí está el cribado que ha hecho de las preguntas de los periodistas nada menos que el secretario de Estado de Comunicación que es un número del gobierno porque los secretarios de Estado lo son. O ahí está también la labor de la Guardia Civil de vigilancia mucho más allá de los bulos de las redes sociales en la medida en que esa vigilancia ha sido intimidante en relación con las críticas que en redes sociales y no solamente en redes sociales se podía hacer y se ha hecho y se sigue haciendo a la gestión del gobierno. Yo creo que se ha producido una erosión clara de esa libertad de expresión. Nos vemos en este momento los periodistas mucho más comprimidos. ¿En qué sentido cree o opina en que los periodistas se ven mucho más comprimidos ahora en esa situación en la que se está viendo amenazada la libertad de expresión? Eso por un lado y por otro ¿cree que esto ha venido para quedarse? ¿Se va a ver amenazada la libertad de prensa no solo ahora sino también en el futuro? Bueno, vamos a ver. Desde el momento en el que se han cavado trincheras y que los medios de comunicación han renunciado a un cierto grado de transversalidad esta crispación digamos este enfrentamiento en el que solamente hay rojos y hay fachas y por lo tanto en el terreno intermedio solamente están los tibios y por lo tanto los tibios es como dice el evangelio hay que arrojarlos hay que vomitarlos desde el momento en el que es una la dialéctica exclusivamente binaria pues es la conversación pública y la conversación mediática se atrinchera y eso yo creo que ha venido a quedarse ha venido a quedarse por largo tiempo hasta que haya una reflexión colectiva mucho más de fondo y ha venido a quedarse por una razón porque lo que nos viene probablemente sea una superación trabajosa pero una superación de la pandemia de lo que es la enfermedad y la muerte que ha conllevado y el dolor pero tras ella digamos la estela de la pandemia es una crisis económica social y política que genera un enfrentamiento de enormes proporciones porque es ideológico porque es emocional porque es territorial e identitario y además porque nos enfrenta a dilemas grandes dilemas Europa sí Europa no globalización sí globalización no repliegue de los estados sobre sí mismos para relocalizar industrias estratégicas o mantener la apertura de mercados y deslocalizar la industria allí donde los costes por ejemplo en Asia son menores bueno pues estos dilemas que tienen un fondo ideológico importante terminarán por enfrentarnos terminarán por mantener mejor dicho el enfrentamiento que en este momento existe ahora lo que hay que hacer creo yo desde el punto de vista de la responsabilidad de los que puedan entenderse como prescriptores de opinión en los medios es establecer criterios también transversales es decir no ser binarios no ser absolutamente previsibles no actuar con anteojeras y este es un reto no digo de objetividad que no existe un reto de veracidad de equilibrio pues uno de los asuntos que se ha planteado en las respuestas anteriores es eso de la tibieza determinadas determinadas cosas que has dicho que si nos gustaría ponerlo en relación con tus últimos artículos sobre todo en el confidencial donde has ido haciendo un repaso a todos los aspectos que ha traído consigo esta pandemia esto lo estamos grabando el martes 5 de mayo este día aparece un artículo tuyo José Antonio en el confidencial que precisamente por la tibieza que te suele caracterizar a la hora de argumentar una opinión resulta especialmente contundente el arranque sobre todo este gobierno y su presidente parecen exactamente lo que son unilaterales y prepotentes Pedro Sánchez tiene un plan autocrático y por eso está echando un pulso a sus socios de investidura y a la oposición a unos por unas razones y a otros por otras los quiere rendidos y entregados dice una cosa unidad y lealtad y hace otra hechos consumados no es nuevo en el personaje pero en una situación como la actual su comportamiento es detestable no sé si por todo lo que has dicho anteriormente has creído conveniente ser particularmente contundente dentro de que has tratado las comparecencias inútiles la relación Sánchez-Casado Fernando Simón los test el conteo de muertos no has dejado tema por tratar en esta pandemia lo que pasa es que ese párrafo que es el párrafo de arranque y que está intencionalmente escrito en unos términos rotundos para enganchar al lector bueno no tanto para enganchar al lector como para exponer cuál es mi criterio sobre la táctica o la estrategia porque no estoy muy seguro de si es una cosa o es la otra del presidente del gobierno y del gobierno pero hay que leer los párrafos siguientes en los que digo siendo esto así probablemente hay que de forma condicionada por la oposición prorrogar el estado de alarma ¿por qué? porque el modelo que hemos tenido para combatir el virus ha sido un modelo drástico de confinamiento que implicaba afectar con limitaciones el artículo 19 de la constitución es decir la libre circulación de los ciudadanos pero ¿por qué he empezado con ese digamos con esa contundencia? porque cuando a un gobierno le abandonan sus propios socios es que ese gobierno o es muy torpe lo que a mí me resulta difícil de asumir yo no creo que estamos ante personas tan torpes o es una estrategia autocrática es decir formulado por ellos mismos o estado de alarma o caos cuando las decisiones políticas a tus socios de gobierno o de legislatura y a la oposición se plantean en esos términos no hay otra forma que calificarlos de autocráticos esto lo harían dirigentes y liberales que los tenemos a todos digamos en la punta de la lengua podríamos decir quienes harían este tipo de planteamientos de alarma o caos esto lo podría hacer Trump o lo podría hacer Orbán pero no debería hacerlo nunca Pedro Sánchez por explicarme de una manera mucho más mucho más gráfica por lo tanto puede ser que efectivamente yo estoy convencido de que esta es una estrategia para tratar de rendir a los socios de mayoría de la investidura por unas razones y a la oposición por otras y es una fórmula muy arriesgada es una fórmula de Taur es una forma de un jugador de naipes pero Taur ha besado ya en muchas maneras no digo de trampear pero casi de trampear porque es verdad que la alarma es conveniente este es el modelo que hemos establecido y parece que debería continuar pero es verdad que también hay otras alternativas y en todo caso la alarma que puede o que podría adoptarse ahora no tiene que ser la de hace 15 días o la de hace un mes y por lo tanto en una situación crítica el gobierno un gobierno razonable lo que tiene que es acercarse a sus socios por una parte y acercarse a la oposición y tratar de sacar una medida crítica como esta con un mayor consenso y no someter sobre el estrés social que ya existe por la pandemia el estrés político de la incertidumbre de si esto va a salir o no va a salir Yo quería preguntarle de nuevo ya sobre las columnas de opinión en fin usted que realmente está viviendo desde ese lado el confinamiento y la pandemia estos días quería preguntarle cómo cambia la vida de un columnista durante estos días recibe ya no solo presiones externas sino la propia presión interna de escribir una columna diaria sin poder salir sin poder hablar con los protagonistas sin poder estar en el día a día del congreso cómo cambia esa vida Bueno no yo no escribo todos los días yo escribo cuatro piezas a la semana que es casi todos los días pero no son todos los días ahora bien yo creo que para mí no ha significado un gran cambio no ha significado un gran cambio porque he podido hablar con las fuentes habituales es verdad que no de forma presencial y es verdad que ahí se pierde alguna sensibilidad algunas se pierden algunas algunas claves que están en los gestos que están en sí en las caras de preocupación por ejemplo esas no las he podido observar pero he mantenido mis fuentes habituales segundo el acceso a la documentación no ha habido tampoco ningún problema la tecnología nos permite acceder a toda la documentación necesaria vida en el congreso no ha existido en las instituciones están prácticamente vaciadas en la justicia la justicia no ha funcionado tampoco por lo tanto no ha habido actos jurisdiccionales que hayan requerido una presencia física y las fuentes en los partidos y en las instituciones siguen funcionando lo mismo que antes de tal manera que en el confinamiento se pueden hacer en este momento informaciones y tener información para elaborar análisis igual que antes ¿qué es lo que el déficit que añade el confinamiento a un posible análisis periodístico la falta de contacto física con la calle con la gente con la observación del ambiente y del movimiento sobre todo si como es mi caso yo estoy muy acostumbrado a ir al teatro a ir al cine a andar mucho y a observar y a observar particularmente las reacciones de la gente eso sí es verdad que me ha faltado lo he compensado en que he tenido la posibilidad de leer más cosas y otra cosa que me resulta apasionante de ver también unas buenas series en las distintas plataformas de stream bueno pues vamos ahora con un tema que ha estado sobrevolando por las respuestas anteriores jose antonio has llegado a hablar de las firmas de la importancia de las firmas y por eso precisamente queríamos preguntarte ahora por el periodismo de opinión si crees que va a tener que estar más preparado no sea que le haya pillado a lo mejor dormido acostumbrado a la política pura y dura ya tiene que prepararse otra clase de temas que son los que están ahora mismo candentes si se va a notar más quién se prepara y quién toca de oído y eso nos lleva también a otra figura polémica donde las haya que es la del tertuliano que se ha llevado una porción considerable de la crítica se ha comparado que se dijo antes que se dijo ahora la famosa idea fuerza de solo una gripe se ha hablado de los condicionamientos políticos por un lado periodismo de opinión por otro tiene arreglo la figura del tertuliano bueno planteas dos cosas muy diferentes una primera cuando hablamos de periodismo de opinión yo soy bastante reacio a asumirlo como como un género periodístico yo creo que el periodismo de opinión sobre materia política y social pues no sé si si es una buena es una buena una buena calificación la opinión que podamos tener tú y yo cualquiera sobre un asunto político económico social por sí mismo no vale nada vale en la medida en que le añadamos valor vale en la medida en que hagamos una aportación diferente vale en la medida en que digamos a qué responde ese fenómeno cómo es y qué consecuencias tiene y yo prefiero hablar de columnismo o periodismo de análisis y el periodismo de análisis lo primero que requiere es una información básica pero muy solvente y eso quiere decir que lo que no se puede hacer es un artículo o una columna con una digresión gratuita que salga de la tripa o o de un fogonazo de mal genio o de un puro sectarismo entonces creo que hay que escribir con mucha responsabilidad estudiando mucho mucho los temas documentándote y añadiendo valor si no hay valor añadido si no hay valor añadido la opinión de un columnista vale tanto como la de cualquier otro ciudadano en cuanto al tema de los tertulianos pues mira yo participo solamente en una tertulia desde hace muchos años en la tertulia de Pepa Bueno antes lo hice con Iñaki Gabilondo con Carlos Francino con Pepa Bueno y ahora estoy con Pepa Bueno en hora 25 y yo de los temas que no sé no hablo por lo tanto el el tertulianismo que es saberlo de todo lo que se plantea y pasar del problema de Afganistán o de los kurdos en Turquía a las elecciones norteamericanas y además atravesando pues yo que sé la política alemana me parece una auténtica frivolidad yo creo que las personas que hablan en tertulias que es un formato informativo válido y muy utilizado en las televisiones y en las radios pero no solo tiene el valor de que hablen personas solventes sobre la materia si no lo mejor ya sabes lo que decía Confucio Confucio decía que el silencio es el enemigo que nunca te traiciona bueno pues si tú estás hablando de un virus y no eres epidemiólogo ni virólogo ni siquiera eres médico de familia lo mejor es que te calles y que te remitas a las personas que saben sobre lo que es un virus y cómo evoluciona un virus y qué consecuencias puede tener un virus insisto refugiarse en el silencio no es un acto de cobardía es un acto de inteligencia cuando se trata de tertulias han surgido varias polémicas ya no solo sobre lo que se opina y sobre los artículos de opinión y de análisis sino también sobre lo que se muestra y sobre lo que no se muestra sobre todo hablo de televisión el mezclar confinamiento con el drama sanitario exceso de frivolidad no sé qué le parece si cree que efectivamente ha habido o quizás imágenes demasiado adulcoradas sobre la pandemia bueno vamos a ver la televisión tiene una un aspecto que es espectáculo que es de entretenimiento por lo tanto digamos que lo informativo en televisión está hibridado por elementos que son no son estrictamente informativos por ejemplo si hay que abrir un telediario un noticiario en televisión y hay unas buenas imágenes no importa que esas imágenes respondan al hecho más importante del día importa que esas imágenes tengan impacto por lo tanto ahí se valora el elemento espectáculo el elemento digamos emocional pero no necesariamente se establece una jerarquización rigurosa de la importancia de las noticias por lo tanto en la televisión pues hombre hay unas licencias digamos en nuestra en nuestra práctica informativa que no se dan en los periódicos o que no se dan en otros en otros formatos ¿no? y la televisión también es muy dependiente de la imagen y en ese contexto es donde se explican algunas cosas verdaderamente incoherentes o poco elaboradas o poco rigurosas ¿no? el drama lo trágico digamos muchas veces precede en pocos segundos a lo a lo cómico o bueno o digamos lo anecdótico pero la televisión tiene esas reglas y después se hace información en programas que no son de información que son de puro entretenimiento no digo ni que sean ni mejores ni peores digo que son digamos son prácticas hibridadas mixtas mestizas no es periodismo entendido químicamente puro yo creo que hay unos elementos de entretenimiento y emocionales que un periódico difícilmente sea digital o sea o sea de papel difícilmente se lo puede se lo puede permitir porque padecería su rigor y por lo tanto su reputación teniendo en cuenta que también hay muchos contenidos sobre todo en las webs sean de periódicos o sean de nativos digitales que habría que procurar ir apartando porque lo único que buscan son clics pero no tienen ninguna ningún valor informativo ese famoso clickbait que es sin duda uno de los enemigos a batir en la escena periodística para terminar José Antonio vamos a enlazar un poco con el principio casi casi como si fuera un relato circular hemos hablado de la situación que le espera al periodismo mucho desde el punto de vista quizá de la empresa vamos a intentar orientarlo ahora hacia nuestra situación vamos la del profesional la del propio periodista el periodismo tiene sus propias crisis ya lo ha pasado antes ahora todos los indicadores dicen que viene una crisis económica dura tú has dibujado al principio un escenario esperanzador con nuevas formas de publicidad y de consumo en lo que es a nosotros nos va a golpear más fuerte precariedad contratos incertidumbre laboral sí pero tengo la sospecha de que nosotros ya estamos muy amortizados en el sentido de que la crisis del 2008 ya nos ya hizo digamos tuvo una tasa de morbilidad y de mortalidad en la profesión realmente espectacular fueron las épocas de los seres y las personas que tenían 50 52 54 años pues prácticamente fueron desterradas al averno y lo que era fue la explosión de gente junior que hacía los periódicos con lo cual ya pagamos una digamos un peaje muy fuerte en la crisis del del 2008 y hubo una descapitalización muy muy importante porque además no teníamos entonces y me temo que tampoco ahora auténticos editores teníamos empresarios que consideraban que los medios de comunicación eran puramente un negocio los medios de comunicación pueden ser un negocio pero antes que un negocio son un proyecto social por lo tanto es verdad que tienen que tener imprescindible que tengan autosuficiencia financiera con unos ingresos claros y transparentes pero deben moderar el aspecto puramente negocial o mercantil e incidir mucho más en su carácter de proyecto social y en ese proyecto social es donde los periodistas el expertise de los periodistas tiene un alto un alto valor me preguntas ¿qué va a ocurrir en el futuro? yo creo que en esta crisis los medios en general se han desplomado se han desplomado sus cuentas están absolutamente desplomadas hay ERTE en prácticamente todos los grupos de comunicación importantes o significativos hay reducciones de sueldos y reducciones de remuneración a los colaboradores y creo que en ese sentido participamos de la misma crisis que se está produciendo en otros sectores lo que ocurre es que nosotros veníamos de pagar un peaje extraordinario ya en el 2008 añadiré a eso además que la nuestra es una profesión extraordinariamente indefensa no estamos sindicalizados cosa que yo no sé si es criticable o no pero es cierto que no estamos sindicalizados y que los vehículos de defensa colectiva que tenemos son las asociaciones de la prensa o los colegios profesionales pero que realmente no tienen peso suficiente para hacerse valer ante la propia sociedad entre los propios editores y entre los poderes pues desde luego es una interesante reflexión con la que terminar para seguir dándole vueltas a la cabeza muchísimas gracias José Antonio Zarzalejos por este ratito de charla por este y ahora que que ha sido muy muy interesante y muy formativo pues muchas gracias a vosotros por silencio y muchas gracias también Marta García Bruno muchas gracias bueno terminamos nos disponemos a hacer la digestión intelectual de esta charla siempre enriquecedora para no dejar de preguntarnos y ahora que las respuestas las intentaremos buscar otra vez en algún rincón de la próxima edición de este podcast Pablo muy bien pues solo queda recordar que estos podcast del debate de hoy.es están disponibles en iVoox Spotify Apple Podcast y también en Youtube hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.